Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 En esta ocasión estoy aquí con vosotros para presentaros un nuevo juego que podemos descargar directamente del Play Store de la tienda de aplicaciones de Windows Phone o de iOS o sea la tienda de Apple para sus dispositivos iPhone y iPad es una aplicación, un juego en este caso que fomenta la cultura en cuanto a la ciencia y tecnología es un juego típico, o sea tipo de preguntas y respuestas tipo trivial donde los usuarios van a poder competir directamente por comprobar quien sabe más de ciencia y tecnología bien, la aplicación se llama Cienciados y la podemos, está creada por Aido y la podemos descargar directamente desde el Play Store de Google lo que pretende esta aplicación es aumentar la cultura científica de la población española y acercar la ciencia y la innovación a la sociedad de una forma atractiva y cercana haciendo mucho más atractivo el aprender sobre la ciencia un juego que aunque a primera vista por el rollo que os estoy pegando pueda parecer un poco aburrido nada más lejos de la realidad ya que es un juego de lo más adictivo de los que hayáis jugado bien, el proyecto está creado por Aido y está financiado por FECIC que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y también patrocinado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Economía y Competitividad bien, una vez descargada la vamos a abrir y vamos a comprobar lo que nos ofrece esta aplicación tipo trivial de preguntas y respuestas en la que vamos a poder competir con diferentes usuarios es una aplicación que tranquilamente la vamos a poder dejar en mano de nuestros críos ya que es una aplicación del estilo cultural bien, lo primero que vamos a hacer es elegir el idioma y tendríamos que aceptar las condiciones y crear un nombre de usuario y contraseña ¿vale? voy a apartar un poquito el teléfono para crear en privado pongo mi email y a continuación una contraseña esperemos que lo haya puesto todo bien aceptamos las condiciones y le damos a enviar nos dice que no la buena, que ya somos miembros del juego y podemos configurar el perfil entrar a las opciones o jugar por ejemplo las opciones, tenemos las instrucciones los créditos o desconectarnos de la aplicación vamos para atrás y en el perfil vamos a poder crear nuestros perfiles o sea, vamos a ver las partidas que hemos jugado y las preguntas aceptadas, falladas, etcétera, etcétera vamos a iniciar una partida para que veáis la temática del juego y lo sencillo que es jugar arriba, una vez seleccionada la nueva partida a la izquierda sale mi nombre y a la derecha podemos poner buscar oponente o oponente aleatorio en caso de no conocer a ningún oponente damos a oponente aleatorio y ya nos dice que en la nueva partida ya podemos jugar con Diego Garoki, exactamente le damos y damos a tu turno y ahora nos sale la primera pregunta que nos dice o nos pregunta en el sistema solar hay un cinturón de asteroides que está situado entre los planetas y tenemos que contestar la primera opción Saturno y Urano Marte y Júpiter o Mercurio y Venus vamos a volver a leer la pregunta en el sistema solar hay un cinturón de asteroides que está situado entre los planetas como no hemos marcado se ha agotado el tiempo y era la respuesta número 2 ahora estamos esperando al oponente y es un juego por turnos el cual nos va a ir dando una puntuación para después mostrarnos en un ranking con los jugadores que hemos jugado y en la posición que estamos bien, como veis es un juego cultural que quiere fomentar la cultura general sobre la ciencia y la tecnología y en la que nos vamos a poder medir con diferentes oponentes tanto si conocemos a jugadores seleccionando la opción primera de buscar oponente si conocemos su nombre de usuario o la de buscar oponentes aleatorios bien, como os digo un juego que tranquilamente podemos dejar en manos de nuestros hijos ya que es un juego que premia la cultura general y como os digo está patrocinado por FECIT y el gobierno de España mediante el Ministerio de Economía y Competitividad bien, lo dicho espero les haya gustado este vídeo y lo que siempre os digo si os gusta descargarlo y probarlo que seguramente os va a gustar bastante hasta luego amigos abone ol 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 abone ol